Es cuestión de tiempo, reunir un corazón a su dueño. O no mirar atrás, cuando hay otros caminos al final. Es cuestión de tiempo, que tu paso con su prisa se haga lento. O que el otoño, cada año siempre se da ante el invierno. Si es cuestión de tiempo, ¿por qué mis horas se empeñan en recordarte? Porque mis días no me dejan reinventarme. No sé olvidarte, ni puedo odiarte. Mi corazón no está forjado de esa clase. Sigo cayendo en este mar revuelto de olas de recuerdos. Que hace de ti, el mayor de mis anhelos. Que hace el silencio, que hoy presencio. Y cambio a la visión de mi universo. Sigo cayendo. Es cuestión de tiempo, que con el paso de los años cambie el cuerpo. Que la conciencia, acompañe en vuelo diario a la experiencia. Es cuestión de tiempo, aprender, aprovechar cada momento. Si es cuestión de tiempo, ¿por qué mis horas se empeñan en recordarte? Porque mis días no me dejan reinventarme. No sé olvidarte, ni puedo odiarte. Mi corazón no está forjado de esa clase. Sigo cayendo en este mar revuelto de olas de recuerdos. Que hace de ti, el mayor de mis anhelos. Que hace el silencio, que hoy presencio. Y cambia la visión de mi universo. Sigo cayendo. 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 Sigo cayendo.